LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un nuevo lunes, una nueva semana Bueno, lo podéis estar escuchando en martes, mercados, jueves Son muchos los días, pero siempre con esa mentalidad de lunes Y es que un lunes, el lunes es ese primer empujón Extraordinario que nos llevará a un resto de semana Que seguramente será recordado Esa es la actitud, eso es lo que intentamos Pues de alguna forma que os llegue a vosotros A ti que ahora mismo nos estás escuchando Estamos entrando casi casi directamente a tu atención A ese rincón de nuestras personalidades Que últimamente es tan difícil de llegar Por lo tanto, gracias por estar ahí Gracias por haberle dado al play Y bienvenido a LUNES INSPIRADORES Hoy vamos a descubrir un libro extraordinario Que tiene un título que como menos al menos invita A que te lo leas Y es Cómo vivir tu propósito sin amargarte la vida Ese propósito que siempre, primero cuesta encontrar Y luego también, oye, cuesta muchas veces, ¿no? De llegar a ello Por lo tanto, es importante no amargarse la vida Como es muy lógico, ¿no? Hoy tendremos a una de sus dos autoras Pero antes vamos a dar la bienvenida A David Tomás ¿Cómo estás, David? Bienvenido Muy bien, pues intentando no amargarme la vida ¿A qué no? Oye, empezamos el mes de mayo Esto ya en nada nos plantamos en 2023 Ay, 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 si esto es la vida Es la vida Y mientras tanto van pasando cosas en el mundo, ¿no? Ya te digo yo Que no sé para qué pagamos las plataformas De streaming, de series Cuando realmente te pones a ver las noticias Aunque, bueno, bromas aparte Por desgracia Las noticias podrían ser sin duda mucho mejores Pero bueno, aquí estamos Para dar esa dosis de positivismo Que nos caracteriza sin duda Y también para plantearos un reto Como es el reto líder de David Tomás Adelante, David Pues nada, arrancamos reto líder Déjame antes agradecer a todos los que nos escucháis Estoy recibiendo muchos mensajes De gente que me dice Estoy enganchado a lunes inspiradores Yo no sé, Edu A lo mejor algún día hay que hacer también Martes inspiradores a este paso, ¿no? Pues mira, quién sabe Y mira, y ahora que vamos volviendo un poquito a la normalidad Que la mascarilla, pues bueno Es algo que te has dejado ahí olvidado en unos pantalones Y estoy seguro que los que nos escucháis también os ha pasado Podríamos hacer un live aquí Oye, podríamos hacer un sitio Alquilemos un espacio Si los que estáis ahí escuchándonos os animáis Oye, si hacéis un sitio ahí presencial con público Hacemos un lunes inspiradores con público Así que oye, escribirnos, animarnos Y nosotros nos encargaremos del resto No os preocupéis O sea, sería sin duda fantástico Pero, como decíamos También entiendo que te llegan feedback de tus retos líderes Vamos allí, vamos por el reto Mira, esta semana está basado en un filósofo y crítico de arte japonés Okakura Kakuzo Que es un nombre complicado Desde luego Pero decía Él afirmaba que el arte de la vida Radica en readaptarnos permanentemente a nuestro entorno Y el reto líder de esta semana Básicamente es practicar el arte de la flexibilidad No cierres a otros puntos de vista No tengas miedo de cambiar tu opinión Descubre otras miradas Otras formas de hacer las cosas En definitiva Sé flexible Eso no es un signo de inconstancia Sino un signo de sabiduría Este es el reto líder de esta semana Oye, qué bueno Es verdad, ¿eh? Eso va un poco para los tozudos Yo lo soy un poco también, ¿eh? Pero sí que es verdad Es conveniente Esto enriquece Enriquece el alma Enriquece la mente Claro que sí Hay que ser abiertos Y al menos dispuestos a escuchar lo que te puedan escuchar Y luego viene con una sana charla de conversación Donde todo el mundo pueda decir la suya Oye, pues estupendo también, ¿eh? Nos quedamos con la frase de este señor Del que no me atrevo a repetir su nombre sin duda Laura Rabés, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien Oye, hemos empezado con mucho ritmo ya Hombre, por favor Es que es lunes Con mucho entusiasmo O sea, qué fantástico Mira, yo me quedo con lo que podemos leer en tu libro, ¿no? Y es Hay gente que sale a comerse los lunes Y otra que acaba devorada los viernes, ¿no? A mí me pasa que lo llego los viernes Que ya no soy ni yo Ya Yo empiezo con esta energía los lunes Y los viernes no queda nada de mí No sé si te pasa a ti también No, no, no O sea, el tema de los lunes Es que los empiezas con ilusión Con entusiasmo, ¿no? Como un reto de semana Claro Pero luego me uno a la frase del señor japonés Que tampoco he repetido su nombre Pero es como que te espera una semana Donde vas a danzar con el cambio, ¿no? Tú tienes una agenda como muy programada Y luego el lunes a media mañana Esa agenda ya Va saltado por los aires Y nada Te vas adaptando Y vas danzando con ese cambio Que es tan sano O sea, que Lo de la mentalidad milenial, ¿no? Lo de la mentalidad de Venga, va Me encanta el concepto de danzar con los lunes Oye, nos lo apuntamos Dentro del enorme listado de definiciones Y de respuestas a qué es para ti un lunes Que hemos podido escuchar ahora en este caso De nuestra invitada Laura Rabés De la que ahora mismo vamos a conocer Primero su trayectoria Y en nada hablamos de su libro David, adelante Pues empezamos Yo voy a contar una anécdota Y es que yo a Laura la conocí por redes Y además en paralelo Conocí a una persona que trabajaba con ella O para ella, ¿no? Era su responsable Y me decía Me hablaba Maravillas de Laura Y luego ya nos hemos ido coincidiendo En varios saraos, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno Vamos a hablar de tu libro En un ratito empezamos por el principio Y es por tu niñez Cómo fue, digamos, esos primeros años de formación Y sobre todo también Por los valores Y los mensajes que te daba tu familia Mira, es súper importante que comiences por ahí Porque dentro de todo lo que es la gestión de personas Y interesarte más por el aspecto humano Yo estoy muy metida en el análisis transaccional Y el análisis transaccional tiene un concepto Que es el guión de vida Que es toda aquellas decisiones que tomas en la edad temprana Para adaptarte a tu entorno, ¿no? Y que viene muy focalizado Por parte de las estructuras parentales Las figuras paternas Que tienes a tu alrededor Las mías están marcadas por la cultura del esfuerzo Yo vengo de familia de agricultores Hija y nieta de agricultores Entonces mis raíces están muy vinculadas a la tierra A lo que es el terreno Y al esfuerzo Y al esfuerzo El ahorrar El trabajar El intentar crecer El intentar generar riqueza Ese amor Ese propósito Porque yo he visto mucho amor por la profesión en mi casa Entonces mis figuras parentales y mis inicios Están muy arraigados a lo que es tierra Aunque yo tengo poca tierra Pero en mi parte astrológica hay muy poca tierra Pero sí que es cierto que es una parte muy arraigada Muy de tocar el suelo Muy de ideas Pero aterricemos Hagamos las cosas Que las cosas pasen Oye, con esos mensajes Que también lo compartías en el libro Ese origen ligado al campo Pero tú te decantas por la economía ¿Qué es lo que te lleva a estudiar económicas en ese momento? Mira, en mi casa siempre se leía mucho la prensa Y se tenían conversaciones sobre los tipos de interés La política agraria La inflación Todas esas cosas Yo siempre he visto Siempre tengo la figura de mi abuelo leyendo La Vanguardia Leyendo el periódico Entonces ese tipo de conversaciones eran como muy habituales Y a mí me apasionaba la macroeconomía De todo lo que escuchaba en casa Era algo que me apasionaba la economía Y cómo los comportamientos humanos mueven eso de que la mariposa hace así Y luego pasan un montón de cambios Ese aleteo que produce un montón de cambios Esa parte siempre me ha parecido apasionante Entonces siempre tuve esa idea como muy clara Y siempre digo que soy economista de formación y de vocación Me gusta mucho la economía Sobre todo la macroeconomía Y cuando terminas te unes a una compañía internacional Como es el grupo Borges ¿Era algo que tenías en mente? ¿Fue digamos por casualidad? Pues porque presentaste el currículum Y además ahí creo que hiciste también una experiencia internacional ¿Verdad? Un par Sí, sí Mira, yo cuando terminé Me fui a Bruselas Para estudiar economía europea Y mi idea era seguir en la Comisión Europea Trabajando como comisaria europea Hice las oposiciones Pero resulta que mi examen lo anularon Hubo una filtración del examen Y anularon esa oposición Y cuando fue momento de repetirlo Me dije yo no quiero vivir en Bruselas Bruselas es gris Me gustó muchísimo el año que pasé allí Pero la verdad es que levantar la persiana por la mañana Y ver gris Y mañana siguiente gris Y siguiéndole gris Pensé no, esto no es para mí Entonces ya Muy claro, lo dejé Y entonces sí Fue como todo muy rápido Yo pasé mi currículum No tenía en mente ninguna empresa Yo había pasado muy poco tiempo en Lleida Yo me fui antes de los 14 años Esta empresa está Una de las sedes está en Tárrega En provincia de Lleida Y desconocía muchísimo el sector empresarial de aquí Pero tuve la gran suerte De entrar en esta compañía Donde estuve nueve años Y como tú dices Sí, tuve dos experiencias internacionales Una fue buscada Yo me planteé un día Que me quería ir a vivir a Italia Y entonces la empresa me dijo Vete Vuelve Vete Pero vuelve Y desde allí continuaba haciendo mi trabajo Volando desde Milán En lugar de Barcelona Pero viviendo allí Y la otra experiencia fue cuando Borges compró una empresa en Francia Y a mí me mandaron a gestionar esa empresa en Francia Mientras seguía con los mercados que llevaba antes de esta compra Perdona, cuando estabas en Italia es porque había una oficina allí O tú ya hacías teletrabajo O sea, tú teletrabajabas en el año 2000 y poco Sí, sí, sí Yo teletrabajaba Esto fue el año 2004-2005 Y estaba teletrabajando desde Como, desde Lago de Como Bueno, oye, un buen sitio Ahí también hay que decir que siendo una empresa de aceite La rivalidad entre el aceite italiano y el español es importante Es importante, sí Oye, y cuando te vas a dirigir esta compañía en Francia ¿Cómo fue la experiencia que aprendiste? Fue una experiencia que no sé si repetiría Fíjate lo que te digo Porque fue impresionante esa experiencia Coincidió con la salida de la cuarta generación del grupo Entonces yo estaba en un momento muy triste Muy, muy triste Porque mi jefe formaba parte de la cuarta generación Y yo le adoraba Era una persona que ha marcado muchísimo mi trayectoria profesional Y entonces no solo ocupé su lugar en ese momento Sino que además se produjo la compra Y nada, yo me fui con una maleta Y allí me quedé ya Me quedé unos cuantos meses Y fue un proceso de reestructuración muy, bueno, muy importante Se tenían que cerrar fábricas Se tenía que despedir gente Se tenía que reestructurar absolutamente todo Y bueno, hay mil anécdotas de ese periodo Fue un periodo muy duro Muy completamente agotador De jornadas sin respiro, sin descanso Pero bueno, una experiencia que al final te enriquece muchísimo Y que tendrás que guardar grandísimos amigos aún Oye, y mirando en perspectiva Ahora que han pasado unos años Tienes más experiencia ¿Qué hubieras hecho distinto? Es decir, oye, si pudieras ahora volver Con el know-how que tienes ¿Qué cambiarías de aquella época? Muy poca cosa Muy poca cosa Porque al final yo me guío muchísimo Por mi intuición y mis valores Entonces la intuición es la que es En el momento dado Entonces para mí Esos son los grandes focos Y cambiaría muy poca cosa Porque la intuición es la que marca un poco Intuición acompañada de estrategia Acompañada de todo Pero en ese momento ya el foco principal Eran las personas Y entonces eso fue lo que marcó también Mi periodo allí Cambiaría muy pocas cosas, francamente Y entonces llega un momento en 2007 Que decides abandonar la compañía Cuéntanos este proceso Y luego también tu etapa en Interior Vista Que es donde te conocí Que al final acabaste gestionando La dirección comercial La de personas Cuéntanos un poco este cambio Cómo se produce Y el aprendizaje de esta etapa Que es, entiendo que ahí tenías Al tener la dirección Pudiste aplicar tu filosofía de personas De cómo hacer crecer a cada uno Y que puedan dar lo mejor en el trabajo Pues sí Mi salida de Borges fue en 2007 Y aún estaba trasladada Aún estaba viviendo en Francia Y me voy a Interior Vista Porque Interior Vista Era de mi antiguo jefe O sea, recuperé a mi queridísimo jefe Después de ese periodo Que él estuvo fuera de Borges O sea, cuarta generación Montó esta empresa Del mundo del software El mundo del 3D O sea, nada que ver con la alimentación Pero sí que tenía en común Pues esa ambición Por los mercados internacionales Por ejemplo Ese trato con el cliente Esa forma que nosotros Teníamos de tratar al cliente ¿No? El Customer Experience Y toda esa cosa Que formaba parte de nuestro know-how Y de nuestra forma de actuar Y eso lo recupero allí yo con él Con mucha ilusión Pues me incorporo a su equipo otra vez Me encantaba trabajar con él Y entonces fue como un proceso muy gradual Entré en la parte comercial Como tú decías Pero toqué todos los palos ahí Planificación, operaciones, personas Hasta ocupar la dirección general Los últimos años Y sí, allí es donde empecé A gestionar de forma más disruptiva Sector tecnológico Puedes imaginarte Que nos damos todos Estamos luchando todos Por los mismos perfiles Entonces empezamos a esa gestión Disruptiva de las personas Y el primer año Francamente lo pasé muy mal Porque estás gestionando de otra forma En la que no tienes referentes En la que estás diciendo Oye, estoy haciendo bien esto Esto realmente va a llevar a algo ¿No? Y fue un año de mucha autocrítica Mucha reflexión interna Hasta que te conocí Estuve en una de tus conferencias Y de repente hablaba a alguien Que hacía algo como yo hacía Y encima que lo habías estudiado en el MIT Y yo pensé Bueno, esto, vamos Yo ahí me tranquilizo Y ya porque pienso Esto lo estudian en universidades muy chulas Y aquí hay gente que hace esto Desde hace años Que pensé Ojalá lo hubiese conocido Unos años antes O sea que sí, sí Ahí es donde empecé A gestionar de forma más disruptiva Y si miras un poco Los aprendizajes de esa gestión Ahora también en perspectiva ¿Cuáles son para ti las claves? ¿Cuáles son los puntos que sí o sí En este nuevo liderazgo Bueno, también del que De alguna forma habláis en el libro ¿Cuáles son las claves que destacarías? Pues mira, yo lo resumo en una máxima Hay una diferencia abismal Entre trabajar con y trabajar para O sea, cuando tú trabajas para Es un intercambio Puro y duro Yo te doy mi tiempo Tú me das dinero Y cuando trabajas con Es cuando te involucras con el equipo Con el proyecto Con los retos O sea, cuando das lo mejor de ti Yo siempre digo que los talentos Son tuyos Y tú decides Se los pones a disposición De la organización O se los dejas en la taquilla De la entrada Entonces, cuando tú trabajas Con esos talentos Están a disposición De la organización A disposición del reto De crecer De aprender todos juntos Y es una maravilla Lo que se consigue Entonces, la filosofía es esa Que hay una diferencia inmensa En trabajar con y trabajar para Y que hay que poner Todos los esfuerzos Para que pase eso Para que se produzca ese milagro Y has mencionado A este jefe Que tuviste Tanto en Borges Como luego en Interior Vista ¿Qué es lo que más Te destacarías En el papel Vamos a decir De líder Para conseguir que Oye Entiendo que tú Y el resto del equipo Pues queráis seguir trabajando Con él ¿Cuáles son las claves Que han hecho Que sea un líder Digamos Fuera de lo común Mira Número uno Es una gran persona Es una persona extraordinaria Con unos valores Extraordinarios Familia Pon Y yo adoraba a su padre Teníamos una relación Extraordinaria también Con su padre Entonces como muy familiar Como yo siempre decía Que era mi segundo marido ¿No? De hecho pasaba más horas Con el segundo Que con el primero Y primero eso Luego era un visionario Era un loco visionario Estupendo O sea Alguien con un empuje Una visión ¿No? Ese emprendimiento Espectacular Y Y luego Había una confianza Tal Que yo podía ir Con cualquier locura Y Oye Adelante Síguelo ¿No? Ese año Que yo decía Antes Que pase mal ¿No? Cuando incorporé Esos nuevos sistemas De gestión Era el primero Que me llamaba Tras una de mis Historias Que había montado Un día cualquiera Y me decía Oye ¿Cuánto te has gastado? ¿No? Pero aún así Me dejaba hacer Oye Tú Tú Si esto es tu intuición Adelante ¿No? Entonces destaco eso ¿No? Yo a su lado aprendí Fue mi maestro Mi mentor Y Vamos Ha sido una persona Que ha retado siempre Mis límites Siempre se lo digo ¿No? Ha retado siempre Mis límites Y Otra cosa Que aprendí Es a danzar Con el cambio Con él Por la mañana Podía ser verde Mediodía amarillo Y por la noche rojo Entonces Eso me enseñó A ser completamente Flexible Y a danzar Con ese cambio ¿No? Bueno Esto es lo que comentábamos Del reto líder El aprender a ser flexible Y Bueno Llega un momento En que tú decides Cambiar de etapa ¿No? Iniciar tus propios proyectos Eso tampoco Tampoco es fácil De tomar esta decisión De bueno Venga Voy a arrancar yo Mi propio proyecto Y me pongo en marcha ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo lo has vivido? Mira Estuve desde Desde un julio Hasta un abril Casi llorando a diario O sea Como que me daba Mucha pena Dejar Dejar a Mi jefe A mi equipo Yo en esos momentos Era directora general De la empresa Y fue una etapa Dura ¿No? De mucho convencimiento Hacia donde iba Pero con esa Con esa pena Con ese apego ¿No? Yo me apego a las personas Sobre todo a las personas Y Entonces fue un proceso Muy reflexionado Y Al final Pues se produjo Se produjo Se produjo Esa salida Y empecé A Mi proyecto Como freelance Como consultora Sobre todo De temas de talento Aunque Tú bien sabes Que empiezas Hablando de personas Y terminas con procesos Con estrategia Con etc Etc ¿No? Las personas son la clave De todo al final Entonces Bueno Empieza ese proyecto Yo me había formado Ya había Hecho temas De coaching Para Para mejorar La gestión de equipos Entonces me certifico Voy Voy Me voy formando Continuamente Para mejorar Esas habilidades En la gestión De equipos Y Y nada Me lanzo A A emprender Ese proyecto Que fue Fue muy bonito También Yo tuve Muchísima suerte Muchísima suerte Porque Empecé Antes de lo previsto Aun cuando estaba Preparando Mi web Mi marca personal Todo eso Ya empezó a haber Movimiento por ahí Y La verdad es que Fue todo muy Fue todo muy rodado La verdad es que No hubo demasiadas Dificultades Fue todo rodado O sea que Una experiencia muy grata Y poder implementar Ese tipo de cultura En otras organizaciones Hacer crecer a los equipos Generar esas relaciones Tan bonitas Con las personas Pues al final Te quedas con eso ¿No? Qué bueno Y después Oye Parece Aquí No se ve muy bien En pantalla Sí Ahora 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 Exacto ¿Cómo vivir tu propósito Sin amargarte la vida? Para los que nos escucháis Que sepáis que tenemos El canal de YouTube Que podéis ver a Laura Así que Cuéntanos el proceso del libro Yo Lo he podido leer Claro Yo esperaba un libro Como clásico De propósito De liderazgo Pero me he encontrado Con la astrología Dentro del libro ¿No? Que es la parte De tu coautora De Sandra Cuéntanos tu experiencia De cómo mezclar Por un lado Pues una parte Más científica Con Con test Con encuestas De liderazgo Y de De formas De Bueno Pues de ser O de actuar Con Esta segunda derivada Que es la La astrología Y cómo se aplica A tu propósito de vida Tanto personal Como profesional Mira Esto empieza Por otro de mis motores Que es la curiosidad No empieza pensando En que va a ser un libro Esto empieza Como un proyecto De estudio Que quería llevar a cabo yo Como Como una herramienta Más Para seguir Profundizando En el conocimiento De las personas Y en sus drivers ¿No? En eso que las mueve Entonces yo Bueno Pienso Me gustaría ver Si hay algún tipo De patrón Entre la gente Que empieza los lunes Con entusiasmo O esa gente Dice por favor Que llegue el viernes Y las vacaciones Y pensé Hay patrones Hay comunes Que se puede hacer algo ahí Y empiezo a pensar Cómo voy a estudiar eso ¿No? A partir de ahí Tenía muy claro Que había ese cuestionario vital Esa parte Donde la gente Se expresa libremente Y nos cuenta su experiencia Luego hay una parte Que es una herramienta Americana De inteligencia emocional De Six Seconds Y yo comento El proyecto con Sandra Con Sandra Habíamos trabajado juntas Habíamos estudiado juntas También Un máster que hicimos Y Sandra me dice Oye Me interesa sumarme A tu estudio Porque ella Ha hecho los estudios De astrología Y se ha centrado En encontrar Las fórmulas vocacionales De la gente Tiene un programa Y es tu fórmula vocacional Y se ha centrado En eso En encontrar ese propósito Mediante la astrología Entonces Sandra me dice Oye Me apunto Y yo pensé Ostras La astrología puede Enriquecer muchísimo El estudio También Mirando esa parte Profesional Que marca tu carta Y así es como empieza Empieza siendo un estudio Que pretendía ser Una herramienta interna Mía y de Sandra Para gestionar mejor Los equipos Y en su caso Para ayudarla A eso A encontrar esas vocaciones En sus clientes A partir de ahí Se va generando Una bola tan grande De información Teníamos tantísimos datos Que nuestra agencia De comunicación Nos dice Oye Aquí hay un libro Hay que escribir un libro Y a partir de ahí Empezamos el proceso De análisis De estudio Porque hay 100 personas Hemos estudiado 100 personas con propósito A partir de ahí Empieza eso Empieza todo el proceso De estudio De análisis Había tantos datos Que tuvimos que contratar Un programador Que programó 5000 líneas De código Con todos los datos Que habíamos sacado Y empieza un proceso Precioso De escritura Que termina siendo Pues lo que Lo que has enseñado ¿No? Cómo vivir tu propósito Sin amargarte la vida Y la parte astrológica Al final no deja de ser Una parte muy objetiva Tenemos la parte subjetiva Que es el cuestionario vital Luego tenemos la parte De inteligencia emocional Que nos aporta Six seconds Y luego está una parte Que es muy objetiva Que es tu carta natal Esto es objetivo Tú no escoges Absolutamente nada Desde ahí ¿No? Y uniendo estas tres patas Sacamos un montón De conclusiones Muy esperanzadoras Por cierto Y terminamos Escribiendo las conclusiones Y mucho más En ese libro ¿No? Correcto Y en el libro Claro habláis Del propósito Pero hay un apartado Que dice Oye Y si me canso Del propósito ¿Verdad? Sí Le llamáis así Y si me canso De mi propósito Yo creo que Hay mucha gente Que no tiene Su propósito definido Vital Yo creo que es un ejercicio Básico ¿No? Ya te digo yo Pues estos temas Coaching PNL He estudiado Toda la parte Más de la astrología ¿No? Está pendiente A lo mejor algún día Me pongo a estudiarla Pero Pero Sí que me doy cuenta Que mucha gente A pesar de hacer Estos ejercicios Más de autoconocimiento Cuando tiene que escribir Su propósito En papel Y boli Les cuesta mucho Hay muchas personas Que les cuesta ¿No? No sé si tienes Alguna recomendación Y creo que En el libro Daís muchas pistas Pero después también Que a lo mejor Tu propósito Te das cuenta Que no es el que Realmente quieres A medida que pasan los años Totalmente Totalmente Fíjate La vida es un cambio constante ¿Cómo no va a cambiar Tu propósito? ¿Cómo no va a haberse Modificado de algún modo? No hace falta Que sea un cambio radical Pero sí que puedas Aportar modificaciones Eso lo hemos visto muchísimo Durante el confinamiento Cuando la gente No podía ejercer Su propósito Porque las condiciones Lo impedían Hemos visto Como ese propósito Ha derivado en otra cosa Relacionada con Ese impulso Del alma Que digo yo Del impulso del alma Para encontrarlo Hay que mirar Hacia adentro Y en una época Que vivimos La era tecnológica Que es la era De la inmediatez Todo lo que supone Pararnos Pensar Mirar hacia adentro Eso es como un ejercicio Titánico Eso es como De hecho Cuando nos surge Cualquier malestar No estoy muy bien Con lo que hago No termina De satisfacerme eso En lugar de Oye Hago el ejercicio Introspectivo Me hago mis preguntas Entro a bucear En mi interior Tenemos tendencia A poner Netflix Y Oye A despistar un poco Ese run run Y a echarlo a patadas Si puedo Entonces Es evidente Que si no hay Autoconocimiento No puedes conocer Cual es tu propósito Puedes conocer Medianamente bien Que se te da bien Pero a partir de ahí Que haces con eso Y el libro Al final Cuando decía Que es un canto El optimismo Fíjate que empezamos En 2019 El proyecto A finales del 2019 Y luego pilló la pandemia Y durante la pandemia Hubo un bombardeo De mensajes Sobre el propósito De si La vida Pende de un hilo La vida es súper frágil Hoy estamos aquí Mañana no Que hagas lo que hagas Que sea con sentido Hubo como un bombardeo Que nosotros Cuando lo estábamos escribiendo Llegó un punto Que pensábamos Titular el libro La tiranía del propósito Porque era como Si no lo tienes ya Oye Pues estás condenado A una vida sin sentido Y aquí lo que pretendíamos Con este libro Es poner el propósito En un lugar Mucho más humano Mucho más accesible Y que oye No todo el mundo Lo encuentra De la misma forma A la misma edad Un propósito puede ser Poner caipiriñas En una playa del Caribe O puede ser Salvar vidas En un hospital Cualquier cosa Puede ser tu propósito Mientras eso te mueva Mientras eso Te des empuje Esa pasión Esa determinación Y al final Creo que el punto clave Del libro Es que después De leerte De toda la parte Más teórica Y más de ejemplos Y más de Que puedas llegar A un cuaderno El libro tiene Un cuaderno De ejercicios Donde si tú lo rellenas Y realmente Haces el ejercicio De rellenarlo Conscientemente Cuando terminas Muy perdido No estás A lo mejor Terminas diciendo Vale Lo mío es la comunicación Y no sabes Si es prensa Radio O televisión Pero sabes Que es la comunicación Entonces Cuando terminas De hacer los ejercicios No sé si los has hecho Cuando terminas Tienes una idea Bastante clara De hacia dónde vas Si yo No los he podido hacer Pero los he hecho Parecidos en el pasado O sea que si He podido revisar Las preguntas No me he sentado A contestarlas Pero bueno Tengo muchas parecidas Que he hecho alguna vez Algún ejercicio Muy parecido De preguntas Que sí Que son Muy fáciles de responder Y otras Muy profundas Otras que necesitas Pararte Y yo creo que este es El gran reto Justamente del libro Este libro Aparte de ser útil Ya solo por leerlo Es si tú Coges Y te sientas Y dices Esta tarde No me voy a levantar De la mesa Hasta que haya terminado De responder las preguntas Apuesto Y tendréis que dar Una garantía de ello Vosotras Es que Tu vida mejora Porque cuando tienes claro Hacia dónde quieres ir Tienes más energías Tienes más ganas El tema es que Lo que decíamos Hay mucha gente Que le da miedo El responder estas preguntas Porque Y si me equivoco Y si Bueno Pues no pasa nada Pero ahí está Ahí está Ahí está el truco Y ahí está Bajar la presión Oye Yo le digo a mi hijo Yo tengo un hijo De 12 años Cumplirá 12 Y yo le digo Oye Luca Tú vas a jubilarte a los 80 Empieza a mentalizarte Entonces Oye Me equivoco No pasa absolutamente nada Me queda Me queda una vida Para equivocarme Para tropezar Para acertar Para evolucionar No pasa absolutamente nada Que tu propósito evolucione Que evoluciones La vida es un constante cambio Fíjate que venimos De una pandemia Luego explota un volcán Luego una guerra Luego las lentejas Desaparecen de los lineales O sea Estamos en un cambio constante Y alrededor tenemos A mucha gente angustiada Estudiantes ¿Qué carreras cojo? No tengo ni idea Es que no lo saben Los padres y madres Oye Escoge lo que quieras Pero que tenga salidas Estamos en un entorno Completamente incierto ¿Qué significa que tenga salidas? La mitad de las profesiones Del futuro No las conocemos Y luego hay gente Que despierta A los 20 A los 30 A los 40 A los 50 Y que dice La vida que llevo No me gusta No sé cuál quiero llevar Pero la que llevo No me gusta Entonces es como Decir Oye No pasa nada No pasa nada Para que nos Porque nos hagamos Este tipo de preguntas Quitemos hierro a eso Y por eso decíamos Que no todo el mundo Lo encuentra de la misma forma Todo el mundo Tiene su ritmo Hay gente que Tiene una crisis brutal Y a partir de ahí Se reinventa Hay gente que tiene Una pérdida Hay gente que tiene Una enfermedad Hay gente que Oye Que hace un viaje revelador Como Jaume Sanyorente Que nos explica en el libro Su historia Para crear Sonrisas de Bombay Hay mil formas De descubrir tu propósito Y hay una Una anécdota Muy muy buena Uno de los protagonistas De las historias Que explicamos Son una pareja Que tiene un proyecto De agricultura Pues estuvieron en Irlanda Hace tres semanas O cuatro semanas Más o menos Y entraron En una tienda Bio Y Javier El protagonista Ve unas peras Y dice Gemma Estas peras son mías Le dice a su mujer Su mujer es quien vende la fruta Y su mujer le dice No, en Irlanda no vendemos Y Xavi le dice No, no Estas peras son mías Entonces ante la insistencia De Xavi Gemma se fue A la señora De la tienda Y dijo Oye Estas peras ¿De dónde vienen? Pues oye Las peras venían De un proveedor holandés Que sí que era cliente suyo O sea Las peras eran suyas Imagínate Para conocer unas peras O sea Lo apasionado Que tienes que estar Con tu producto Con lo que haces O sea Que hay anécdotas brutales De qué pasa Cuando la gente vive Alineada A aquello Que ha venido a hacer Al final Exacto Te iba a preguntar Justamente por Por alguno de estos casos Presentáis tres casos En el libro Pero habéis Entrevistado Además Habéis hecho encuesta A más de 100 personas Sí ¿Qué te ha sorprendido De la respuesta? ¿Ha habido alguna Que te haya chocado Y digas Guau Esto no me lo esperaba? Muchas Muchísimas Había respuestas Que primero te reías Y luego decías Ostras Esto Necesito reflexionarlo Más profundamente ¿No? Hay respuestas Muy muy buenas En el libro En el estudio Que hicimos ¿No? Al final Yo creo que Aporta realismo Todo este estudio Porque Muchas veces es Oye Cuando tú encuentras Tu propósito El universo Te abre paso Esto no es así Oye Si tú encuentras Tu propósito Vas a seguir Ladrando el despertador Cuando suene Vas a seguir Queriendo vacaciones Y vas a seguir Estando agotado El viernes No sé qué hora ¿No? O sea El universo Ni te abre paso Ni a partir de ahí Todo es un camino de rosas Hay dificultades Lo que pasa Es que si tú tienes Un propósito Hay más resiliencia ¿No? Entonces esto es así Y hay momentos Que la persona Que te escribía El cuestionario Decía ¿Qué aconsejas? ¿No? Y decía Que te hagas funcionario Y luego Volvía a su respuesta Y decía No, no Es broma Es broma No sé que tengas vocación Vamos Pero O sea Muchas respuestas De No te rindas De ese empuje De Es que claro Cada historia Daría para Para un monográfico ¿Sabes? Cada historia Es tan rica En experiencias En consejos En cómo ha llegado ahí Es un aprendizaje Brutal Brutal Y una cosa Que me gustó muchísimo Es Que lo comenta Jaume Sañorente Que Para él Una de las personas Que más admira Es la reina de Inglaterra Y esto Me encantó Cuando lo leí Pensé A ver ¿Qué me está contando aquí? Y era en plan Ostras Una señora Que sabe estar en su lugar Una señora Bueno Tiene 96 años Y sigue ahí Reingando Siempre impoluta O sea Que no ha hecho nunca nada Ningún escándalo O sea Una señora Que está en su lugar Y allí Sosteniendo el bastón Como El bastón No me refiero Al bastón De Al gobierno A lo que es La monarquía Como si nada Entonces Hay mil cosas Que te chocan Qué bueno Oye Mencionabas Justamente esto Esa energía Que te da Me encanta Me encanta El libro También Porque tenéis Decenas Y decenas De citas Y una Que es la De Nietzsche Quien tiene un porqué Puede con cualquier Como Que esto es Algo básico En el propósito Nos hemos quedado Sin tiempo Laura Así que Cuando hagas La segunda parte Te vamos a volver A invitar Pero La última pregunta Es ¿A ti quién O qué te inspira? Pues mira Me inspira Cualquier persona Que tiene ese propósito Y que lucha Por ese propósito Que vas viendo Que aunque haya Inclemencias Aunque nos encierren Aunque Que sigue siendo firme A sus valores A sus creencias Que sigue siendo honesta Consigo misma A toda esa gente Que es valiente De quererse Como es Con sus talentos Con sus defectos Con sus virtudes Para mí es digna De admiración Y de Oye Que las personas Son extraordinarias Si nos tomamos El tiempo Para conocerlas Las personas Son extraordinarias Pues nos quedamos Con esta idea Las personas Son extraordinarias Y bueno Yo no sé Si Edu Tiene propósito O no Lo que sí que sé Es que No se amarga la vida ¿Verdad que no Edu? Para nada Para nada Soy de un constante Tomármelo todo Con bastante coña En general Pero sí que es verdad Que intento Sobre todo Intento no amargarme la vida Lo que pasa es que A veces la vida Te lo prepara Te guía Te vas a enterar Y llega un punto ahí De amargura Pero no, no En general Creo que lo llevo Bastante, bastante bien Y el propósito Hombre Yo el propósito Lo tengo cada lunes Y inspirarme Me inspiró Es que claro Es que ha quedado Una frase fantástica Para cerrar Este podcast Y es que Laura Nos decía Que oye Cada persona Es extraordinaria Cada persona Lo es a su manera Y nos encargamos De descubrirlo Con las fantásticas charlas Que tenemos aquí En Lunes Inspiradores Oye Que no os falte propósito Y sobre todo No os amarguéis la vida Que la vida es maravillosa A pesar de que el mundo Cada vez Sea más entretenido Por decirlo de alguna forma Laura Ha sido un auténtico placer Que nos hayas acompañado Como decíamos Esto dará para un segundo Y tercer capítulo Segurísimo Porque es sin duda Muy interesante Y no olvidéis Por eso en este aspecto Haceros con su libro David ¿Verdad? Que hacemos una invitación A todas las inspiradoras Y inspiradores Que se hagan con el libro De Laura Raves Mil gracias Mil gracias Por dejarme inspiraros Un lunes Y la inspiración Ha venido también Por vuestra parte Y genial Me lo he pasado genial Y con muchas ganas De seguir conversando Con vosotros Mil gracias Gracias Laura Y David ¿Qué les decimos A las inspiradoras E inspiradores Que arrancan esta nueva semana? Pues nada Que se acuerden Esta semana tenemos Reto líder Que tiene que ver Con la flexibilidad Seamos flexibles Esta semana Eso no es Un signo de inconstancia Sino un signo De sabiduría Y luego Pues lo de siempre Que salgan a la calle Que disfruten Y que seáis muy felices Suscríbete A nuestro canal de YouTube A nuestra cuenta de iVox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores Lunes Inspirador Lunes Inspirador